Hola, hola familia, la de aquí por aquí es un nuevo video. Familia, ya hemos llegado, bueno ya estamos aquí, por supuesto, ya regresamos del cumpleaños de ayer. Gracias a todas aquellas personas que estuvieron preocupadas por mi salud. Ahora mismo del virus lo que queda, lo que me queda del virus es el catarro, pero físicamente estoy bien, no me duele nada, no nada. La cara mismo tiene el virus, es la cookie, ahora mismo la tengo enfermita, si le dio fiebre, le dio una fiebre ya, ayer mismo dio mi cumpleaños por la noche le dio la fiebre, así que está la pendiente de ella, a ver si logramos que salga rápido de esto. Les voy a estar enseñando a familia, ah, y se acuerdan de este jueguito de este mundo, ya está en estreno ya, ya está en estreno. Bueno, ustedes saben que ayer recibí muchos regalos, que ahora es mi cumpleaños, y les voy a estar enseñando más o menos cerquita para que nos puedan ver de cerca los regalos que me estuvieron enseñando. Si ustedes ven lo que mi papá está haciendo, ¿está comiendo su limón así? Ahora mismo, ahora mismo, miren es como se está comiendo el limón, porque lo que no quiere es estar enfermo. Miren, directo humildad de abeja con limón. Entonces familia, como les estaba diciendo, bueno, nada, este video va a empezar así, rapidito y sin tanta muela. Esta fue la mochilita que me estuvo regalando mi hermano en familia, miren que linda está esta mochila. Yo estaba loca por una, no sé si ustedes la vieron en un video que yo lo dije, y él lo sabía, de hecho él tiene una. Y yo la decía, ay mi hermano, ¿dónde la compraste? Yo quiero una. Y eso fue lo que me estuvo regalando por el día de mi cumpleaños. Esta mochila tiene aquí seguridad para tú cerrarla. Y adentro tiene el cable para cargar el teléfono. Me encanta porque además es un solo hombro, ahí puede ser cualquier cosa. Y nada, yo estaba loca por esta mochila. Ustedes saben que Indriani, bueno, estuvo, es una youtuber que ha servido aquí en Cuba también, a la cual yo quiero muchísimo porque me ha ayudado muchísimo en este tema, y siempre estamos en contacto. Y estuvo en mi cumpleaños. Para mí fue un honor recibirle a ella el chofer, y los dos de verdad, la pasamos súper bien todos ahí. Ella me estuvo regalando, pero en vez de regalarme a mí, que era de cumpleaños, regaló a todos. Esto para la cuquita, ahora le voy a dejar un videíto para que ustedes vean cómo le queda esto a la cuquita. La cuquita está feliz con este regalo. A ver, a ti tú le estuvo regalando esto, familia. A él le encantan mucho las pachangas, le encantan. De hecho, la de ese nos quedó ayer. A mí se me olvidó de echarle la mochila con las cositas que estuve llevando. Cuando vimos a Indriani que le llevó una, flipamos porque le dijimos a ver, ladito papi, eso te persigue a ti. Es reversible, la puedes usar por aquí en negro, o la puedes usar por aquí. Él la está usando por aquí, le gustó muchísimo. Así que, miren qué cosas más lindas. Me estuvo regalando también este par de chancletas. Miren qué bonitas están. Abre aquí, papá. Abrele. Me estuvo regalando este par de chancletas también, que a la cuquita le quedan un poquito grande. Y si a la cuquita le quedan un poquito grande, entonces es que me sirven a mí. Miren qué bonita. De todas formas, me la voy a estar probando. Mirenlo ustedes aquí. A ver. Ay, espero en un motivo, familia. Bueno, a mí me queda bien. Lo que como yo tengo el pitón flaquito, familia, me quedan anchas. Pero yo prefiero dejárselas a la cuquita, que cogerlas para mí. Pero bueno, mírenlas aquí. Miren qué bonitas están. Espectacular. De verdad que me estuvo regalando esto, familia. Y ustedes dirán, ya que perchero, ¿por qué te pones tan feliz? Porque aquí en Cuba no es perchero. Y bueno, es así. Mira, papá. Pero me estuvieron regalando. Percheros. Para el cuarto de la cuquita, que le hacían falta. Para su closet, que fue donde no compré. Así que de verdad que esto sí, agradecida en el alma. Porque esto sí, papá, me hacía tremenda falta. Ahora viene mucho robo para la cuquita, que mando a mí, que va a traer mi hermana. Y me hacía falta esto. Lo otro que estuve, que me estuvo regalando, abrame aquí. Mi padre es de ayudante, ¿por qué? Ahí va a ir, va a ir todo ya. Miren, familia. Miren qué bonito. Otro jueguito para la cuquita. Un conjuntico para la cuquita. Se imaginarán lo feliz que se puso la cuquita. Porque a la cuquita le gusta mucho la ropa así, fresquita, que no apriete. Le encanta. Miren. Miren qué cosa más bonita. Este conjuntico se lo estuvo regalando a la cuquita. La cuquita fue la que más se salvó aquí. Parecía el cumpleaños de la cuquita. Esto para la cuquita. Esto que ven aquí, también para la cuquita. Es una salla. Miren. Lo voy a tener que poner ahí para que lo puedan ver. Mira, papá. Hola. No se pueden quejar los pingüilillos. El cumpleaños de mamá. Y ellos. Todos los regalos para ellos. Y las madres felices. Más o menos se los estoy acomodando para que vean cómo queda familia. Más o menos. Pero esto va así. Es una salla. Es un conjunto. Una salla. Con una guatadita. Pero queda así. Una tela súper finita de salir. La cuquita es que esto lo había visto en Temu. O en Chain. No sé. Lo había visto en algún lado. Y lo quería. Así que cuando lo vio. Ay mamá. Lo que yo quería. Lo que ella quería. Lo que ella quería. Muy bien. Y para mí. Me trajo esta licra. No sabemos si me sirve. Pero ella me dijo. Yo creo que sí. Yo creo que te sirve. Yo me voy a meter aquí familia. A ver papá. Abre la licra aquí. Porque se ve. Está al revés ¿no? Ah no. Está bien. Yo voy a intentar meterme ahí familia. Con la licra esta. Dale la vuelta. Mira. Esperemos que yo quepa aquí. Así que. Y bueno. Me estuvieron regalando también. Estas cortinas. Que ya sí se las enseñé ayer. Mira papá. Unas cortinas. Me regaló Giselle. Que para el cuarto de la cuquita. Puede ser que me vengan espectacular. Y nada. Esto fue lo que me estuvieron regalando. Así que yo recuerde. ¿Qué más me regalaron? Ya que lindo. No recuerdo ya más nada. Hay un paquete conmigo. ¿Hay más paquetes para allá? Sí. No, no, no. Pero esto fue lo Giselle. Indriani, el chofer y su familia. Que bueno. Me regalaron todo esto. Y mi hermano que me regaló la mochilita. Que tanto yo quería. Ya eso. Fue lo que me estuvieron regalando. Familia. Y bueno. Como los locos aquí. Los gustos ya. Quien como yo. Que llega de la playa. O llega de cualquier lado. Y saca todo para afuera. Para lavar. Los salvavidas de los niños. Los pingas ahora mismo están súper cansados. La cookie se las voy a mostrar. Porque está enfermita. Miren la carita de mi coquita. Saluda. Está enfermita. Pero bueno. Está aquí en su camita ya. Y Abelardito. Que también está súper cansado. Y. Él no se siente mal. Pero estuvo estornudando un poquito. Pon la paja suavemente con papi. Estuvo estornudando cantidad. A ver la carita peco. Miren la carita de los suscriptores aquí. Que cosa más linda. Está acostadito ahí. Está descansando. Y el reguero. Que tengo que recoger ahora. Porque esto no para. Esto continúa. Miren la carita. Miren la carita como está. Miren la carita como está. Y tú que. También está viendo el video de la Jackie. El día en la oficina. Se ha probado lo que les regalaron familia. No porque sea mi hija. Familia. Pero miren esto. Miren qué belleza. Ponte para allá mismo. Vente allá para acá. Ay familia. Miren qué lindo le queda. ya dale, mirate en el espejo ya es lo que te iba a hacer no porque sea mi hija denle unas 10 ¿cuánto le dan a la cookie con este qué? ¿cómo se dice? ¿cómo que se dice? outfits ¿cuánto le dan? mírenla ven que linda caballero ay Dios mío, qué chulo te queda, mi hija pero te queda pintado, pintado pintado significa que te queda exacto a tu medida, que no te queda grande, que no te queda, por ejemplo un poco anchón, no, 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 que está a tu medida espectacular mire ya la cookie se ha puesto el otro conjunto que regalaron, que le regaló Indriani el día de mi cumple miren qué bonito le queda, a ella normalmente le gusta así, que le queden anchitas las cosas no le gusta tan, que le moleste ya tiene varios shorts así, pero ya le quedan ya exacto ya, porque ya ha crecido mucho entonces ya como que le molesta ponérselo pero miren qué bonito familia mima, te queda anchito como a ti te gusta, que no te moleste en el cuerpo, ¿verdad? sí puedes coger la vocación física está bonito y bueno familia, aquí ya tenemos usando ya el perchero de los perchero que indian y me regaló ya tenemos ya uno para poner este outfit ¿cómo que se dice mima? outfit outfit ay mija, es que tu madre el inglés no se le da a ver cómo es outfit outfit tú sabes miren qué chulito le quedó el hueito a la cookie le gustó cantidad miren qué bonito así que seguimos familia familia esta noche va a ser dura para mí puesto que tengo que estar con la chulito del tiempo yo duermo la verdad mejor en mi cama ya hace unos cuantos años que no duermo con los dos duermo sola y ellos duermen en sus habitaciones eso para mí ha sido un logro en la vida porque siempre dormía con los dos desde chiquitico y dormía muy mal me despertaba mucho en la madrugada para no aplastarlo y en fin ahora voy a estar en la costa aquí con la cuya voy a tomarle la temperatura voy a ver cómo está le di una fiebrecita no le ha dado más ninguna y nada familia ustedes saben que nos toca a las mamás tenemos que estar en vela tenemos que estar en pie quiere decir que esta noche va a ser súper dura para mí porque no voy a poder dormir dormir lo necesario para rendir mañana al 100 pero bueno es lo que hay es lo que toca y lo que más me interesa ahora y la preocupación más grande que tengo es que me le va a dar una fiebre de madrugada y que yo me haya quedado dormida entonces nada voy a estar aquí pasando la noche con ella y le voy a dejar a continuación familia unos videitos de mi hermana que me estuvo mandando de las últimas cosas creo que son las últimas cosas que ya me traen para que más o menos los vayan viendo y entre esas hay una sorpresa algo que les he hablado mucho que estoy loca porque me lleguen bueno en fin no se pierdan el video familia mírenlo descarguenle recuerden que mi hermana graba de otra forma por eso no los voy a poder no va a tener una buena notidez el video no se va a ver normalmente como lo vemos siempre pero bueno familia la idea es que vean más o menos y no se vayan después de estos videos familia porque este video todavía no se acaba aún sigue aún continuamos aún sigue la idea quedando perreta y les voy a estar grabando lo que voy a hacer mañana y les contaré la madrugada como me fue si en algún momento me tuve que despertar si es así les dejaré los videitos por ahí bueno familia aquí les estoy enseñando la cookie tiene 37 y 2 líneas no sé si lo puedan ver ahí realmente eso no es fiebre pero es una alarma porque normalmente la temperatura de ella es de 36 y medio cuando sube a 37 o 37 y 2 líneas es porque su cuerpo está ahí preparado para la fiebre mi hermana cómo está la cosa ahora atrás de ti te enseño los paquetes mira llegó esto yo ni lo voy a abrir porque ya esto viene sellado estos son los los micrófonos no es que lo ves bien ahí ya viste pasé y abro eso yo no voy a abrir nada eso solo abres tú pero bueno ya llegan los micrófonos esto se supone que había caja tengo que sacarla de este es del teléfono pero bueno que este es del teléfono el teléfono y lo otro lo otro lo otro lo tengo en el teléfono mira a ver para si tíralo las fotos que ya voy a terminar si tíralo una foto ahí en la caja porque no sabemos que no eso son unas cositas de tema de de amazon que compramos ah que creo que ahí vienen los audífonos que digan los micrófonos mira eso que tú pediste mira le damos un plon de eso de colágeno ay pero que pequeño bien pequeñito si mira que está con el cartón es como una muestra lo especifico como un show de natura y una plancha y un espejo y un teléfono que teléfono se han comprado teléfono ay que bueno se es que tela ahora falta otra paquete que nadie ve el útil y mira ay que bueno están esos desmangados ay yo quería uno de otro color papi pues mira que bueno están que bueno tienen tremenda tela mira para acá mami a ver mira están buenísimos ni como de acá te pongo mi hermana de todas formas tengo que dividir este video mire les actualizo un poco hoy es otro día la cookie amaneció sin fiebre no tuvo fiebre en toda la madrugada así que estoy súper feliz súper contenta ya estoy en la pista ya estoy en la calle todavía me siento un poco mal este virus es como un catarro muy fuerte que te deja te deja medio que se cuela también así no estoy viendo el todo pero yo me siento súper bien para continuar ahora estuve viniendo aquí es una tienda nueva que hicieron aquí les voy a mostrar un poquitico si puedo estoy aquí ahora les voy a enseñar esta es la avenida 31 estoy entre 54 y 56 aquí hicieron una tienda que se llama Correa voy a mirar aquí a ver qué cosas es lo que ellos ofertan aquí qué cosas es lo que ellos tienen veo aquí que dice que tienen oferta especial descuento 500 pesos en los productos de trabajo el viernes sábado 13 tienda Correa tienen su Instagram voy a entrar aquí familia a ver qué cosas es lo que tienen y ya les contaré miren el piso qué bonito ahí se Correa y todo vamos a ver qué cosas es lo que me encuentro aquí buenas bienvenidas gracias así vi que habían hecho una tiendecita aquí y déjame mirar a ver son como zapatos hechos somos una tienda calzado artesanal ah calzado artesanal pero bueno también me tengo otras cositas porque veo que tiene también tenemos otras cositas sí tienes las luncheras estas para el cole para la escuela sí ah vale perfecto mira los salvavidas también ay mira las bolsitas es esta ay esta que se la compró mi papá 500 pesos menos cada producto es decir este monedero en vez de costar 3000 costaría 2500 como si y de ropa nada más tienes esto también ropa como hechas también no sí más bien es como me gusta a ver esta sí esta es parecida parecida sí esta tiene pinta de está bonita esta me gusta esa para el niño porque el niño quiere una esta tiene para cargar también y todo sí está bonita esa tiene bastantes cositas los zapatos que ese si ya calzado lo hacemos en el 35 hasta el 41 ah se puede mandar a hacer lo tenemos hecho ya por ejemplo si mi tía viene que use el 41 este lo tienes hecho sí sí lo que le digo que lo hacemos la numeración sí sí que la hacen en caso del día que venga nos trae un modelo o algún número hecho le digo mira venga mañana venga pasado porque si se vendió un momento lo reponemos al otro día está bien mamita gracias ustedes también familia la atención de 10 ya la pudieron escuchar ustedes a la chica la atención 10 me encantó la atención que me dieron me explicaron todo así que nada seguimos familia mi tía me estuve llamando que había entrado de nuevo el camión este camión trae bastantes cosas trae aguacate mango bizcochuelo limón trae una pila de cosas familia acuérdense que esto está aquí en el fruticuba que esto es 41 y 58 y la verdad es que voy a estar comprando voy a ver que hay que fue lo que entró que fue lo que trajeron aquí traigo mi hijita y voy a estar comprando familia ¿Ustedes son los últimos? ¿Ya? ¿Se puede? ¿Tú te vas a comprar? voy a estar comprando a ver aguacate 100 pesos mango 300 cubos y limón 200 potes el mango que hay es este familia ponme a mí un limón de 200 ¿eres tú muchacho? abrame las javitas un limón un limón de 200 y mango yo creo que es ¿cuál es bizcochuelo? ¿esto? ¿este también que quiere decir que son más ricos bueno ponme este ese y el aguacate es 100 pesos esta vez de aguacate maduro ponme un aguacate también 300 más el mango son 300 700 tengo que darte ¿qué pasó? vamos para ti espérate 600 1 2 3 4 5 y 6 bueno está así que los aguacate vamos para allá a ver lo que vamos a ver lo que vamos un mango ya un mango un poquito de aguacate ¿como cosita de aguacate y comer? a ver gracias 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 a mí le estuve comprando limón como vieron compré limón aguacate y mango porque yo les digo a ustedes que esto es buena opción porque ellos siempre hablo de este camión porque si tú vas a cualquier lado una libra de limón te sale en 600 pesos 500 pesos y aquí compras un pote por 200 en mango igual te quieren cobrar el mango a 700 pesos la libra a 400 pesos la libra aquí te llevas un cubo de mango de 5 litros de estos por 300 pesos y el aguacate a 100 pesos el aguacate ahora mismo la calle está carísimo también familia entonces por eso es que trato de siempre de coger este mango aquí y estas cosas aquí estos productos porque ya vieron me gasté 600 pesos y miren todo lo que me llevo miren familia en la casa les enseñaré mejor si tengo tiempo dice que los mangos son bizcochuelos yo no entiendo mucho de eso pero bueno nada familia aquí la edad que es reportándose explicando un sentimiento y seguimos le viene a este mercadito que es donde ustedes saben que yo compro las croquetas croquetas de pollo estas son las que compro yo las croquetas de pollo voy a ver si hay más o menos aquí estoy mirando la carta es decir la pizarra a ver que tienen quesadilla de res y nada voy a estar entrando a ver que veo todo el mundo todo el mundo hay croquetas de pollo y que fue la que yo vine a comprar el otro día cual es esta la que no tiene me dijiste si 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 se te pierde un poco ¿qué es COVID? eso en el cubo lo busque pero lo busque es como un dengue que este carajo es un cubito que es otra sepa pero tú sabes no vamos a hacer nada no vamos a hacer nada pero tú crees de mamita es que no te guste ni os pago no no si es que realmente no yo perdí un poquito también ya llegué todo está bien la cookie está bien la bulla bueno ustedes saben que en un lugar como este siempre hay bulla por alrededor pero bueno nada quería despedirme déjame tu like déjame tu comentario que con eso me ayudas cantidad para que este canal siga creciendo y así que nada se despide de ustedes la familia la de Aken nos vemos en el próximo video caballeros bye bye